Esta sí no me la gana nadie. Pueda que sí, pero ahí te va. Historia de una seguidora, y no es la más fuerte, pero sí una de las más fuertes. Así que agárrense porque comenzamos. Bueno, todo comienza cuando yo conocía a este cucaracho. Yo tenía 15 años y el 28. ¿Qué? Desde el principio de la relación, yo fui, pues, manipulada por él. Y bueno, nos conocimos en un cibercafé, donde había mucha privacidad. Él se estaba toqueteando. Y a mí se me hizo fácil hacerlo. Así sucedió por un año, sin vernos los rostros. Espérate. Cibercafé privado, y luego hacían, amiga, ese no era un cibercafé. Eso era algo más. ¿Y cómo que se toqueteaban y no se veían el rostro? ¿Cómo así? Pues que estaban viendo las computadoras. Y empezamos medio turbio. Bueno. Pero bueno, pasado ese año nos conocimos bien y yo me hice su novia. Pues con él tuve mi primera vez, y desde ahí empezó mi infierno. Primero empezaron las comparaciones. Y terminaba en papao. Yo estaba pasando en casa muchos problemas, y al igual papao, por mis padres, por mis calificaciones y el bullying, y pues yo creía que este hombre sí me amaba. Porque después de cada papao o insulto, siempre había un regalo, una palabra bonita. Es decir, el tipo me sabía manipular. Él me hizo daño de muchas maneras. Se aprovechó de mí de muchas maneras. Incluso me convenció de tener el triqui-traca con los amigos. Ya después yo supe que él me vendía. A él le daban dinero después de haber estado conmigo. Y eso duró hasta que yo tuve 24 años. Porque pude conseguir un trabajo en Canadá y la ayuda del papá de un amigo. Me costó mucho trabajo dejarlo. Pues claro, amiga, eres una niña de 15 años cuando ese enfermo de 28 años te agarró. Mis papás presumen que me cuidaron mucho. Pero ellos no saben que salí con este hombre, todo lo que me hizo, y que casi me manda al otro mundo. Me da tanto coraje con mis padres. Pues porque no me cuidaron. Y hoy a mis 28 años no puedo tolerar que alguien me toque o tener una relación con alguien. Y esa es mi historia. Primero que nada, amiga, te mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios pudiste salir de ahí. Te tomó muchísimos años. Y no te juzgo porque pues este adulto de 28 años te agarró cuando eras una niña de 15 años. Te supo manipular de milagro. Yo pienso que estás todavía aquí con nosotros. Y sinceramente lo siento mucho. Y lo siento mucho que tus papás no te supieron cuidar. Yo creo que estas historias es bueno contarlas. Y es bueno que más personas las oigan para que cuiden a sus hijas. Para que estén pendientes de ellas. No solo las regañen. No solo les exijan calificaciones. Que aquí que ya no. También se sienten a hablar con ellas. Y les hablen de la vida. Para que estos enfermos no vengan y le hagan esto como a esta muchacha. ¿Cómo se hagan esto?